Hola amigos y afición azulgrana de la Cádiz de Chile, les mando un cariñoso saludo de parte del Chamagol con mucho respeto en estos 100 años que lo pasen muy bien en esta fiesta, lamentablemente no voy a poder asistir por un tema laboral y me hice encantado la verdad, son momentos que no se olvidan, son momentos únicos, 100 años, no los cumple cualquier equipo así que un gran abrazo de gol para toda la afición del Atlante, muchas gracias por ese apoyo incondicional, nos vemos.